Familia, mi familia es un grupo de géneros musicales, hermanos de la salsa y el rock en español, hermanos del vallenato, el pop y el merengue, baladas americanas, música disco, punk en la sala. Mi mamá es la emisora de la mañana y la emisora de la tarde. Dicen que en las fiestas del pueblo, mi papá bailaba carrileras, huascas y corridos. En casa, al regreso de sus viajes, no escuchaba nada. Generaciones LP, cassette, CD, tripletas piratas por las calles del centro. Todo desapareció y las memorias USB de mil canciones se impusieron en el mercado. videos de sus viajes venden. ¿ بهs videos de sus viajes nombres no mencioné? Espero buscar que no se haya gustado el canal de la nota de la nota de la nota radioactıllaria.